Amigos, ¿qué piensan ustedes del lenguaje políticamente correcto? ¿No creen ustedes que a veces se exagera? Miren, hace más de 1500 años, Boesio esperaba ser ejecutado y torturado. Y en su año de reclusión escribió un libro en el que se consolaba con una técnica terapéutica muy parecida a la que hoy llamaríamos terapia cognitiva. En la terapia cognitiva se te enseña que en la vida no hay cosas buenas ni malas, sino solo interpretaciones de lo que es bueno o malo. Pues bien, hoy más bien parece que se nos educa a pensar que sí hay cosas buenas o malas y que siempre debemos buscar lo peor de las interpretaciones a las palabras. Esa es la exageración de la correctud política. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a que vayas a Infocasia, donde abundamos más de estos temas que sé muy bien que te van a interesar. Te voy por allá por Infocasia y apoya este proyecto para que podamos seguir produciendo estilocracia.